Voy a explicar un poco cómo calcular el consumo de cualquier aparato eléctrico o electrónico. Como ya debéis saber, cualquier aparato lleva marcada su potencia en watts por hora. Sabiendo la potencia del aparato en cuestión y la tensión a la que trabaja, podemos calcular la intensidad. Por ejemplo, una plancha con una potencia de 1000 watts cada hora, que trabaja con la tensión de la red eléctrica de 230 volts, ¿qué intensidad de corriente en amperes pasará por su circuito? Es muy fácil, solo tenemos que dividir los 1000 watts entre los 230 volts. Esto también es aplicable en corriente continua. Vamos a exponer un caso práctico. Tenemos una batería de 12 volts con una capacidad de 100 amperes hora, y le queremos conectar un televisor que consume 50 watts cada hora. Para saber las horas que nos durará la batería, primero tenemos que saber cuántos amperes consume el televisor. Para pasar los watts a amperes, solo tenemos que dividir 50 entre 12, y nos dará un resultado de 4,2. Ahora solo nos queda dividir los 100 amperes de la capacidad de la batería entre los 4,2 amperes que nos consumirá el televisor. Esto nos dará un resultado de 23 horas. Ya sabemos que la batería con el televisor conectado a ella nos durará 23 horas. ¡Gracias a todos por suave! ¡Gracias a todos por suave! ¡Gracias!